¿Qué es esto que me atrapa como ave enjaulada? En la noche veo tu espalda y tocó tus alas Despierto en la mañana y aún sigue tu fantasma Voy por aire a la terraza viendo yo Te quiero conocer, te quiero conocer Te quiero conocer Te quiero conocer Antes que la distancia se dilate El tiempo con sus segundos me arrebate Ven a mi realidad, ven a mi realidad No sabes lo que me duele no poder contestarte Ven a mi realidad, ven a mi realidad Y se acaba la duda de si eres el aire Si eres el aire Quiero tocarte y yo verte Quiero sentirte y tenerte Quiero mirarte y de repente Saberte fuera de mi mente Quiero tocarte y yo verte Quiero sentirte y tenerte Quiero mirarte y de repente Saberte fuera de mi mente Quiero tocarte y yo verte Quiero sentirte y tenerte Quiero mirarte y de repente Saberte fuera de mi mente Te tengo en mi mirada ¿Acaso busco y te vas? Contigo pierdo las palabras Que nunca tuve en primer lugar Mírame más Vamos ya Puedes traer tus quimeras Vamos ya A pasear Por las calles de mi ciudad Te quiero conocer Te quiero conocer Te quiero conocer Te quiero conocer Quiero tocarte y yo verte Quiero sentirte y tenerte Quiero mirarte y depender Saberte fuera de mi mente Quiero tocarte y yo verte Quiero sentirte y tenerte Quiero mirarte y depender Saberte fuera de mi mente Gracias por ver el video Gracias por ver el video